¿Qué tal César? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos con Leopoldo en la pedanía del Castillo, junto a la localidad cacereña de Pino Franqueado, en el corazón de las Hurdes, y nos va a hacer una demostración de cómo se realizaba ese oficio del resinar antiguamente. Leopoldo, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos visto ahora en el plato las herramientas. La corteza dura. ¿Muchos años ha estado usted resinando? Sí, ocho o nueve años. Ocho o nueve años. Y ahora tiene ochenta y dos. Y aquí ya quedan muy pocos por el pueblo. Ahora cogemos este cacharro. Bueno, aquí, como ves, César Leopoldo está centrado en resinar. Va preparando. Está derroñando. Esa... Le pongo yo por aquí para que lo veáis bien. Ahí se ve perfectamente, sí, señor. No puede hacerle daño a la corteza blanca, a la piel blanca. ¿Por qué no? Porque si le hace daño... Leopoldo, ¿cuántos resineros que dañan el pueblo? No queda bien. Si se mete mucho, ya no lo está haciendo bien. Ah, amigo. Porque le haría una herida. Entonces ya el pino deja de dar la cantidad que... Ahí vas viendo, César, cómo se va quitando las diferentes capas de esa corteza del pino. Vamos viendo ya cómo se ve prácticamente el interior. ¿Por qué empezó él, Alejandro, a ser resinero? Herramientas de Leopoldo que son muy antiguas. Sí, Leopoldo, ¿por qué empezó usted a ser resinero, a dedicarse a esto? Pues... Porque hacían falta obreros. Ah, no. Y a todos sí... Ya... Esta es la media luna. La media luna. Cuidado, que te peguen. Me aparte un poquito, porque eso tiene que quedar... Es que tiene fuerza también, ¿eh? Sí. Es que se ve muy bien cómo se toca el árbol. ¿Suele estar la resina, Leopoldo? Después que quitemos de esta para abajo. Alejandro, pregúntale cuándo es la época, cuándo empieza la campaña de resina. Intermedia. ¿Cuándo es la época de la resina, Leopoldo? Más o menos la campaña. Ahora, 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 ahora sí. ¿El comienzo del verano? El comienzo ahora en junio, julio y agosto. Y septiembre también, si bien y bueno. ¿Y esta herramienta la acabas de coger ahora? Esto es la grapa. ¿La grapa? La grapa. Esto se quita. ¡Joder, impresionante! Pero lleva la forma, ¿no? Que suda mucho, entonces. Esto tiene que entrar casi así. Tiene que entrar bien. Hay que sudar mucho, entonces. Mira. La grapa se va pegando. Mira, ahí es lo que nos estaba explicando ante Javier. Ya la ha doblado. Sí. Ya le está cogiendo la vía. Eso es. Y ahí es donde va a tener que caer la resina en un segundito. Bueno, en un segundito. No sé cuánto tarda en caer la resina, que es un material un poquito más denso. Claro, eso tarda, pues muchos días está ahí el vaso. Y bueno, hay unos pinos que dan más que otros, eso también es verdad. Cómo realizabais esa explicación con las herramientas. Ahora ya ha preparado aquí, Leopoldo, esta antigua maceta. Mira, esta obra se le mete aquí. El pote. Debajo para quedarla. Ahí tiene el pote. Se le pone una espuina debajo o alguna cosa. Para que se apoye bien y no se caiga. Ahí está. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo, Alejandro? Pregúntale a Leopoldo. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda en salir la resina, Leopoldo? Pues la resina, esto puede tardar en salir cuestión de media hora o menos. ¿Media hora? Porque ahora cuatro... Sí, se le echamos el producto este. ¿Y este producto tan interesante que me contabas? Este producto es el ácido oxofórico, que lo tenemos a un 40, lo hacíamos nosotros. Un 41, si era lo primero, se ponía un 41. Pero para el último ya, cuando venía, ahora en julio, ya se ponía un 40. Cancho, una cosita. Dile, dile a Leopoldo... Bueno, madre. Dime, César. Dile a Leopoldo que se ponga de pie. De hecho, nos vamos a poner todos de pie. Todos nos vamos a poner de pie. Porque... Tengo un cuchillo porque otra cosa no tengo yo. Cancho, Cancho, que se levante, que se levante Leopoldo también. Esto es que tomaré una medida. Sí, sí. Leopoldo, levántese un momento. Le voy a poner el pinganillo para que usted también oiga, porque le van a decir una cosa desde el plató. Ahí está. Vamos a ver, a ver si lo escucha usted ahí bien. Leopoldo es uno de los resineros más antiguos que tenemos aquí en Extremadura. Y yo a ti, Leopoldo, te quería dar las gracias. Sí, sí. Leopoldo, gracias por la labor tan importante que hace. Ah, gracias. No, no, no. Muchas gracias porque siempre... lo teníamos que hacer nosotros voluntarios enseñar gente nueva y precisamente de eso estábamos hablando leopoldo que hay que hay mucha gente que quiere aprender y quien quiere aprender que nos manda un whatsapp al whatsapp del programa 621 18 33 11 y les ponemos en contacto que también para esto sirve la tele pública para que se saque mucha más resina de extremadura que claro yo puedo estar para eso para enseñarles y venir alguno gente nueva pues nosotros te los mandamos a todos los que vengan leopoldo muchas gracias un beso enorme césar se emociona porque acaba de escuchar muchas gracias césar ese aplauso de toda extremadura para leopoldo